hola muy buenas tardes bienvenidos a los viernes de sofía y hoy tenemos una plática especial y distinta como ven no estoy solo aquí en esta pantalla me acompaña rosario neri que es la que va a compartir con nosotros y acompañarnos en esta tarde de viernes con un tema apasionante que es esclamón de foa que fue una mujer cátara una mujer que bueno pues de esas herejías de la edad media que que cambiaron que marcaron la historia y en ese en ese marco pues vamos a encontrarnos está este esta protagonista de la de la práctica de bueno pues justamente estamos en el marco de la de la celebración del día de las mujeres del 8 de marzo y hemos querido organizar alrededor de esta fecha justo tenemos una plática el día de hoy sobre una mujer avanzada en su tiempo en revolucionaria porque precisamente pues las personas que supieron como marcar límites o romper tras la vida a veces los límites pues se nos presentan como personas anticipadas a la historia y el próximo día tendremos otra otra reina en este caso la reina nefertiti y por lo tanto pues vamos a hacer un homenaje durante dos semanas a la mujer a lo femenino y bueno para el día de hoy tenemos a rosario neri ella es estudiante de historia también ha estudiado aquí en sofía y bueno pues es una apasionada de el mundo de la religión de la filosofía de la religión de la historia de las religiones y bueno quería compartir con nosotros el tema de esta mujer es plan monde es plan monde fue bien que fue una mujer cátara que vivió en el siglo entre el siglo 12 y el siglo 13 y bueno y para que nos pueda introducir en su historia le hemos titulado historia de una mujer hereje para que nos pueda introducir en su historia pues les dejo ya con rosario neri pues muchísimas gracias rosario por estar aquí con nosotros gracias y todo tuyo el espacio de sofía ok bueno si efectivamente como ya me presentó bien víctor soy rosario neri soy estudiante de la licenciatura en historia estudio en la facultad de filosofía y letras y pues en realidad estoy muy agradecida aquí especialmente con víctor porque pues también me ha gustado mucho estudiar aquí en sofía estudié dos diplomados que fue el de egipto logía y el de historia de las religiones y pues realmente me apasiona mostrarles este tema que muy probablemente sea mi tema de tesis y pues es un tema que nos abre también un panorama a mostrar cómo es la edad media no y cómo es esto que nos suena mucho de qué es la herejea y bueno mi tema lo titulé es la como de poa historia de una mujer hereje y pues sí prácticamente vamos a hablar de una mujer ahorita que estamos muy cercanos a la conmemoración del día de la mujer precisamente y bueno vamos a comenzar puse aproximadamente estas fechas que es mil ciento cincuenta y dos a mil doscientos quince que son los años aproximadamente en los que vivió mi personaje y acá les dejé un castillo que es el castillo de montsegur que más adelante vamos a hablar sobre él que desempeña un papel importante acá en esta historia y también para que se vayan adentrando a esta darle vida a esta historia bueno para orientarnos un poco más geográficamente puse aquí dos mapas en el primero estamos hablando de el sur de francia ella es esclavón de fue precisamente porque es hermana del conde de fue fue es un condado que se encuentra el sur de francia en esta zona acá que está señalada en color rojo es el ángel de ángel de ángel de ángel significa la que es lengua en francés de ock y que a diferencia de lo que se hablaba en el norte de francia que es la lengua de hoy y de ahí se diriba deriva el wii que conocemos en francés y bueno en esta zona del sur de francia es en donde se desarrolló mucho más lo que es esta erigía y bueno acá también hay otros lugares importantes que a lo mejor voy a ir mencionando en a lo largo de mi exposición como montpellier a toulouse y pamier que está acá cerca de fue precisamente ahora bueno las historiadores necesitamos tener un objetivo en nuestras investigaciones porque si no nos podemos llegar a perder entonces a lo que era lo que quería lograr con esta investigación yo no quería hacer una biografía tanto de esta mujer no quería hablar de cuándo nació ni cómo creció ni su adolescencia sino que nada más me importaban unos rasgos específicos de ella que fue cuál fue su intervención en el movimiento herético y en la llamada cruzada alvigense la cruzada si algunos no lo saben es una guerra que se emprende en contra de los herejes o en contra de los infieles y pues se llama alvigense porque los cátaros también se conocían como los alvigenses y se llevó a cabo en los años de 1209 a 1229 aproximadamente duró 20 años y bueno entonces cuál fue la pregunta que rigió toda esta investigación que llevé a cabo es qué motivos impulsaron a esclavónde fue a entrar en esta herejía cuál fue el papel que desempeñó dentro de ella y de qué manera intervino en la cruzada alvigense si es que llegó a participar porque también pudo haber sido que no yo lo consideré porque hay muchos mitos y muchas fuentes en donde me decían que ella era una guerrera que era una heroína y que la elevaban incluso el grado de archidiácono entonces pues realmente me pregunté habrá participado en esta cruzada entonces pues esta es una la pregunta principal que quiero a la que quiero llegar no a querer responderla y bueno para empezar esta exposición creo que es necesario que se tengan claros algunos conceptos algunos están aquí el primero de ellos es la herejía algo que nos sorprende mucho es que la herejía nace justamente dentro del núcleo de la religión cristiana los herejes como muchos no los han pintado no son personas que no creen en dios al contrario los herejes son personas que creen en dios pero que eligen interpretar en la religión cristiana y que eligen practicarla de manera diferente porque eligen esto ahorita les voy a explicar por qué pero quiero que se queden con esta idea que la herejía no es algo maligno no es algo como bien una maestra que me ayudó mucho con esa exposición nos dijo la herejía no es algo que nace el dejado de la sociedad algo que nace allá por los confines de la tierra que confabulan en contra de dios no son personas brujas no son personas diabólicas son personas que eligen interpretar y practicar de manera diferente el cristianismo también otra noción que es muy importante considerar es la iglesia que es igual al dominio la iglesia en esta época abarca gran parte de la sociedad abarca los ámbitos económicos políticos y sociales entonces hay que tener en mente de que en este momento la iglesia está desempeñando un papel primordial también quienes no se apegan a este orden que impone la iglesia van a ser excluidos por eso hay que tener muy en mente esta noción que les puse aquí de ordenamiento y exclusión y también de la disidencia y ortodoxia los que se alejan de esas reglas que impone pues la la iglesia católica bueno aquí les puse una imagen de fondo que es el castillo de fa que es de donde ella es y pues también es para que vayan adentrándose un poco más a esta historia ahora para entender el por qué ella se pudo haber ingresado a esta a esta elejía hay que entender primero la situación de la iglesia católica en estos siglos que van de los siglos mil al dos mil doscientos aproximadamente y bueno hay que entender que la iglesia es igual la sociedad a qué me refiero de que iglesia es igual la sociedad a que es una unidad la iglesia no es algo que está como algo complementario a la sociedad la iglesia es la sociedad porque está en el ámbito político está en el ámbito económico y está siempre en esta comunidad de fieles entonces por eso el concepto de religión no entra mucho aquí porque todo es cristiano todo tiene que estar dentro de una unidad cristiana que se llama la cristiandad y aquellos que no se adhieran o aquellos que no estén a favor de esta cristiandad van a ser los excluidos porque tienen que estar dentro de este marco de una religión cristiana de esto de dentro de esta cristiandad ahora entonces hay que tener muy presente que la iglesia en este momento es muy importante y más en estos siglos va adquirir una gran relevancia porque porque se llevó a cabo lo que se conoce como la reforma gregoriana ella procuraba fue impulsada por este gregorio séptimo por el papa gregorio séptimo en donde pretendía que el poder completo de la sociedad recayera en el papa recayera en la institución eclesiástica que es lo que va a provocar esto pues aquellos que también tienen cierta autoridad como son los reyes como son los príncipes y como son algunos otros nobles van a quedarse así como de o sea que esto me están desplazando no me están subordinando la iglesia que iba a consolidar mucho más su poder y van a quedar va a haber una cierta tensión entre los clérigos y los laicos quienes son los clérigos los clérigos son aquellos que pertenecen al ámbito de la iglesia los papas los obispos los arzobispos los cardenales todos ellos son los clérigos y van a empezar a tener mucho más poder que aquellos laicos los laicos también en cierta forma son personas comunes y corrientes como nosotros nosotras que están fuera del ámbito de la iglesia pero esclamón de fue que ella fue hermana de un conde una mujer noble también su familia que también era noble son también los laicos entonces ellos que también tienen cierto poder van a sentirse desplazados por por el poder eclesiástico y van a va a haber una cierta tensión entre clérigos y laicos y estos laicos ya no van a poder intervenir en las decisiones que toman la iglesia como antes lo hacían y pues como la iglesia está adquiriendo tal poder en este momento este pues necesitan justificar ese poder a través de un carácter sagrado entonces qué va a pasar que ellos van a renunciar a la sexualidad es por eso que ningún miembro de la iglesia puede estar casado puede tener relaciones sexuales porque porque como son los poderosos como son los que tienen contacto directo con dios necesitan tener un carácter sagrado y eso los va a diferenciar del resto de la sociedad y por eso es que son se justifica que sean poderosos también ahora qué va a pasar con los laicos van a mostrar una cierta un cierto anticlericalismo van a estar también en contra en cierta forma de cómo está adquiriendo riquezas la institución eclesiástica porque no solamente adquiere poder no sé si vieron la imagen anterior del papa pero usaban coronas usaba empiezan a tener también bienes materiales la iglesia se va a enriquecer lo que lo que pasa es que estos estas personas también se quedan oigan pues no se supone que cristo decía que hay que pues seguir el ideal de pobreza no se supone que debemos de ayudar a los pobres en lugar de estarnos de estarse enriqueciendo entonces van a cuestionar pues estas esta forma en cómo la iglesia se va a enriquecer y pues estas prácticas que están tomando la iglesia y van a mostrar un anticlericalismo y van a cuestionar los sacramentos y otras prácticas litúrgicas y pues también van a decir por qué solamente ellos tienen la palabra porque esta diferenciación también está en lo que son los literati que son los clérigos los letrados solamente ellos pueden leer la biblia en ese entonces si tú tenías una biblia no estaba permitido porque no eras digno de leer la biblia eras un hereje no puedes tener este biblias solamente los clérigos solamente los miembros de la iglesia pueden leer y acceder a esta palabra los laicos no entonces muchos de estos laicos van a empezar a a ir a estos textos van a empezar a tener una cercanía con la palabra y van a decidir interpretar ellos mismos dentro de su lengua porque solamente podía leerse en la tienda biblia entonces ellos van a hacer traducciones en lengua vernácula en la lengua que mencioné de ok y pues van a intentar predicar desde su punto de vista la religión porque según ellos la manera en cómo lo hace la iglesia católica no es la mejor entonces pues van a mostrar como una resistencia los laicos van a ver en la herejía también una manera de rebelarse o una manera de resistir a este poder hegemónico que está adquiriendo la iglesia católica y esto es importante o es importante analizar la postura de los laicos porque precisamente esclavón de foie era una laica y era una noble ahora entonces qué se entiende por herejía ya aquí habían mencionado muchos como se ha creído es ir en contra de dios pero realmente no lo es es interpretar y practicar de manera diferente el culto cristiano ellos sí creen en dios ellos de hecho están muchos de ellos son justo miembros de la iglesia a veces o son miembros de la misma sociedad o sea no son brujos ni son personas que hablan con el diablo ni nada de eso entonces quiénes son los herejes o qué es la herejía algunos autores lo consideran como los otros otros como los outsiders o sea los que están afuera otros como una diferencia inaceptable una manera diferente de interpretar que no se la acepta la iglesia y también algo que puse aquí de manera céntrica que es como el enemigo el enemigo común o el enemigo mayor porque un enemigo necesario porque es un enemigo necesario voy a poner un ejemplo que a lo mejor suena un poco burdo pero imaginen ustedes un príncipe un príncipe de un cuento de hadas si ustedes a un príncipe de un cuento de hadas le dicen en el cuento que mata a una hormiga obviamente no va a verse como un príncipe gallardo un príncipe valiente en cambio si tiene de enemigo a un dragón a un dragón grande o un dragón fuerte y lo logra vencer este príncipe se va a ver como alguien valiente como alguien fuerte entonces qué es lo que hace la iglesia empieza a darle connotaciones negativas a la herejía para decir si derrota a la herejía pues me consolido de manera más fuerte porque logré vencer a un enemigo grande logré vencer a los que van a favor del diablo logré vencer a los que se oponen y a los que quieren destruir el cristianismo entonces es un enemigo que la iglesia usa a su favor para consolidar mayormente su poder y bueno aquí les dejé una imagen que es una imagen a lo mejor un poco fuerte de que es un hereje que lo están quemando porque desafortunadamente muchas mujeres y muchos hombres herejes incluso cátaros murieron en la hoguera y pues bueno esto lo puse aquí como una imagen ahora ya vamos a entrar más a qué es el catarismo el catarismo es una de estas disidencias una de estas herejías es una combinación de lo que es el dualismo de Bogomilo que crían estos dualistas en lo que es el siglo XII todavía se conoce como dualismo herético el término catarismo se va a dar hasta el siglo XIII pero pues prácticamente tienen una cosmovisión dualista que es esto de cosmovisión dualista que ven el mundo de una forma doble que fue creado por un dios bueno y un dios malo el dios bueno creó el espíritu y pues toda la bondad de nuestra alma por así decirlo y el dios maligno es el que crea el cuerpo el que crea la materia el que crea el dinero todo lo material lo creó el dios maligno según es el punto de vista de los cátaros por eso estos personas que los cátaros se conciben ellos mismos como buenos hombres y buenas mujeres y ellos van a renunciar a todo eso material ellos van a renunciar a los placeres del cuerpo de hecho muchos de ellos no comen lo que es queso lo que es leche o lo que es huevo porque dicen que es producto del coito y al ser producto del coito pues es producto de una relación sexual tampoco están a favor del matrimonio porque el matrimonio también conlleva el acto sexual lo cual es pecaminoso y es creado por el dios maligno entonces como ven ellos si siguen creyendo en dios ellos si siguen creyendo en cristo pero interpretan el mundo de manera distinta y lo predican de esa manera ellos también están muy a favor de lo que es este ideal de pobreza por eso es que renuncian a toda la riqueza y pues se dedican a predicar la palabra desde su punto de vista y pues como ya mencioné algunos se conocen como buenos hombres buenas mujeres y logran alcanzar lo que es un grado de perfectos ahora esta imagen atribuye a lo mejor un poco un mito que se ha escuchado mucho que es sobre el santo grial pero eso es mayormente un mito y bueno como lograban entrar a esta herejía lo lograban hacer a través de un ritual que se conoce como el consolamentum que es un ritual de imposición de manos como aquí lo ven en la imagen está así los ponen como en un ritual y ahí alcanzan el grado de perfección los perfectos son aquellos que se dedican a predicar que renuncian y llevan una vida de celibato de castidad y pues también de sencillez los otros son los creyentes o los buenos hombres y algo aquí muy importante que fue un motivo por el cual yo consideré que también mi personaje entró ahí fue que las mujeres también podían lograr el grado de perfectas podían tener un papel muy importante dentro de esta herejía cosa que no se ve en la iglesia católica de hecho nunca hemos visto una mujer que predique ni siquiera, o sea, si están las monjas pero de una forma u otra no tienen el papel tan podría decirse de equidad que se tiene aquí en la herejía ahora, ellas también alcanzan el grado de perfectas y bueno, se dedican algunas a la predicación ¿Cómo ve la iglesia estas disidencias? va a haber muchas persecuciones, va a haber muchos concilios y algunos de estos, la mayoría de las fuentes que consulté son hechas por clérigos porque solamente ellos tenían el poder de la palabra como mencioné al inicio solamente ellos tenían esta oportunidad de acercarse a las letras de acercarse a lo escrito y solamente ellos escribieron de los herejes pero obviamente escribieron cosas negativas de ellos algunos los denominaban cátaros que fue hasta el siglo XIII a otros los albigenses otros los consideraban los dualistas o simplemente los puros o los buenos hombres pero esto ya también este pues era una manera en cómo los herejes también se concebían y la mayoría de ellos estaban pues no sé la manera en cómo ellos los interpretaban también respondían a una a un estudio que hizo San Agustín justamente de las herejías y se basaban en esta fuente de San Agustín para interpretarlo ahora dentro de estas persecuciones en contra de la herejía del catarismo principalmente fue la Cruzada Albigense la Cruzada Albigense fue una guerra que se proclamó en contra de Raimundo o Raimundo VI porque se decía que este conde que era el conde de Toulouse guardaba herejes en su casa entonces bueno en sus territorios él lo que Toulouse se los mostré al inicio está también al sur de Francia se dice que el sur de Francia estaba lleno de herejes pero hay que pensar aquí no como una persona individual en la edad media el concepto de individualidad no existe todo está en redes familiares todo está en redes de comunidad entonces si uno era hereje toda la familia era hereje entonces se dice que estaba lleno de herejes en el condado de Toulouse en el condado de Raimundo proclaman esta cruzada en contra de él este Inocencio III en 1209 y pues los cruzados que son los que tienen una cruz en su uniforme por así decirlo en sus trajes pues atacan a estos herejes y pues los van a los van a combatir y es una persecución que se da en contra de ellos que dura 20 años ahora aquí les dejé aquí ya en Inocencio III proclamando esta cruzada y otra imagen de los cruzados si ven aquí uno tiene su cruz en una en el pecho una cruz ahí ahora los lugares en donde mayormente se propagó el catarismo como ya mencioné es el sur de Francia lo que se conoce como Langebeck y lo que se conoce como Occitania que es este lugar que está en rojo y ampliado aquí en verde y ahí en Occitania está precisamente Fua que es el condado de donde está la personaje que estoy estudiando bueno aquí hay otra imagen de Occitania que está acá al sur de Francia y se dice que esta estructura de sociabilidad la manera en cómo estaba estructurada la sociedad hacía que fuera más fácil que se diera estos intercambios culturales estos intercambios entre ellos y pues favorecía que muchos se unieran más a esta disidencia y también pues muchos de ellos empezaron a cuestionar a la iglesia y empezaron a pues resistirse o rebelarse hacia ella ahora cómo estaban acomodados estos lugares del sur de Francia estaban estructurados en lo que se conoce como un burgo los burgos o también se conocen como castrums o castillos son como pequeñas celulitas de hecho este proceso se conoce como encastellamiento o encelulamiento porque son como pequeñas células en donde aquí podemos ver que está una plaza pública que está también este círculos concéntricos también hay una catedral también hay una muralla y muchas veces hay un castillo ahí son lugares de vida en donde se lleva a cabo el comercio en donde se lleva a cabo pues también prácticas religiosas y bueno pues aquí estas estructuras en cómo estaban acomodadas la sociedad favorecía que hubiera un intercambio cultural bueno acá también hay otra imagen de un castillo ahorita voy a mencionarlo y pues sí está es una aldea fortificada pero muchas veces también son lugares de vida las mujeres también empiezan a ver que tienen oportunidad para en cierta manera tener ciertos beneficios económicos a través de actividades manuales también pues tienen estos viñedos tienen plazas públicas tienen estos círculos concéntricos que se puede ver a ver mayormente aquí en esta imagen ahí está también otra vez el castillo de Foix visto desde otra perspectiva y ahí podemos ver justamente las casitas que no solamente es un castillo de fortaleza sino que también es un lugar de vida ahora ya vamos a entrar un poco más al ámbito femenino a estas casas de las buenas creyentes las buenas damas y bueno pues estas casas se llevaba a cabo una vida mayormente monástica una vida muy similar a lo que podría ser hay que tener cuidado con esto pero quizá un convento de monjas se llevaban a cabo actividades de predicación de rezo muchas de ellas podían predicar pero también funcionaban como talleres como talleres en donde se llevaban a cabo actividades manuales estos talleres que son casas talleres muchas mujeres llevaban a cabo tareas como coser como hilar como trabajar madera y bueno esto favorecía que las mujeres decían bueno aquí tenemos un cierto lugar y con estos trabajos podemos también encontrar retribuciones económicas porque estos tejidos los pueden vender ahí mismo dentro del burgo y pues obtienen ciertas ganancias con las que se podían financiar las mismas casas de mujeres perfectas las mujeres podía haber desde una viuda que en el caso de Esclavmont ella entra a la disidencia cuando en viuda también había lo que son las neófitas muchas de ellas también niñas que si su mamá se convertía a la disidencia pues también las niñas iban y bueno también este había no había tanta diferenciación de estratos o sea podía estar desde una mujer burguesa hasta una mujer quizá pobre y entre las jerarquías pues ellas estaban regidas por un diácono que eran las que les concedía el grado de perfectas también estaban lo que son las perfectas las novicias y pues también las creyentes aquí está una imagen donde está este la estas casas estos talleres en donde hilaban ahí se ve esa rueta y como son centros también de producción económica ahora estas matriarcas cátaras este es un término que hay algunos autores en los que lo usan otros no están de acuerdo en usarlo así pero a muchos le conceden incluso a Slajón de Foa este término de matriarca cátara porque son mujeres que pues en cierta forma reflejan sabiduría reflejan madurez conocimiento y pues son como unas perfectas modelos personas mujeres que son vistas como un modelo a seguir porque son viudas porque son nobles y porque en cierta forma son cabezas de familia hay algunos ejemplos como esta Blanche de Laudac Esclamón de Foa y entre otras que ahí mismo anoté y pues también ellas mismas podían predicar dentro de algunos castillos y dentro de este y ayudaban también a expandir el cristianismo el catarismo perdón ahora ya vamos a entrar más en quién fue este Esclamón de Foa bueno quién era ella ella era hija de Roger Bernard primero de Foa cuando muere él sube al condado su hermano Raymond Roger primero de Foa y también era esposa de Ilde Yohan segunda señor de Ilde Yohan y esto es importante entenderlo porque como ya mencioné no hay un concepto de individualidad no solamente es ella sino que al entender a ella entendemos estos lazos familiares que hay que pues también todas sus familias y ella es hereje toda su familia también es entonces pues esto nos ayuda a ver que que ella no está sola en esto que ella es hermana de un conde y la situación en la que ella se encuentra ahora muchas fuentes dicen que ella se ordenó en Fangio en 1204 que se llevó a cabo una ceremonia solemne una gran ceremonia en donde ella adquirió este grado de perfecta este en esta ceremonia se dice que este le administró lo que es el consolamento de ordenación tanto a ella como a otras cuatro damas nobles como se dan cuenta hay más personas nobles dentro de esto justamente porque es una oposición a esta institución eclesiástica y pues también se dice que a esta ceremonia en la que ella se ordenó acudió su hermano este Raymond Roger como para que se den una idea de que él también estaba pues metido en esta disidencia ahora aquí les puse una imagen de Fangio que se dice que fue uno de los lugares en donde más resonancia tuvo esta disidencia y aquí también vemos la misma estructura del burgo estos círculos concéntricos esta plaza pública y estas casas en donde se pudo propagar mayormente este catarismo ahora aquí voy a mencionar cuál fue el papel de ella en esta disidencia de acuerdo a cómo las mencionan algunas fuentes y aquí se puede ver que dice un día de 1204 una gran ceremonia reunión Fangio a lo mejor de la caballería local e incluso del país del país de Afrièges el conde de Foix Raymond Roger era uno de ellos su hermana Esclavmont y otras tres damas de la nobleza serían ordenadas solemnemente perfectas por Guillavert de Kat y bueno esto lo dice en un libro en donde lo escribió Miquel Rockabert y pues ahí él menciona esta ceremonia en donde ella se convierte a este grado de perfecta ahora esta segunda cita que les voy a leer nos va a abrir a un panorama a una ventana algo muy importante que ahorita vamos a mencionar que es la manera en como se ha interpretado a Esclavmont de Foix y bueno se las leo y ahorita hablamos o la explico de mejor manera dice contrariamente a una leyenda profundamente arraigada nunca hubo diaconisas cátaras las mujeres aparentemente no tenían acceso a la jerarquía la misma Esclavmont de Foix cuyas mentes imaginativas persisten en hacer un archidiácono era solo una perfecta entre cientos de otras ¿Por qué digo que es importante esta cita? Precisamente porque nos deja ver que se ha interpretado a ella como una figura que muchas veces no corresponde a la época esto quiere decir que ella como mujer no podía pertenecer a un grado de archidiácono a un grado quizá como muchos la han puesto de heroína o a un grado quizá de un símbolo nacional ¿Y por qué pasó esto? la han hecho de ella lo que yo sugerí que era un personaje mitificado ¿Y por qué un personaje mitificado? Porque le han atribuido ciertos mitos que no corresponden quizá a su época y uno uno de ellos o uno de estos personajes a los que se le atribuye como esta mitificación de Slughman es Napoleón Peyrat él era un patriota occitano él vivía justamente en este sur de Francia y con el objetivo de dar una interpretación nacionalista de un altecer occitania pues le dio esta interpretación nacionalista liberal a la historia de Occitania entonces pues puso el castillo de Montsegur y Slughman como símbolos nacionales él hace de ella prácticamente como una heroína él la pone como una mujer que se sacrificó para defender a los herejes que habitaban ahí en Occitania incluso se basa en una reelaboración de prosa de la famosa canción de la cruzada en donde esta canción que también ya es una fuente antigua dice que Slughman asesinó a su marido para defender a los herejes y le atribuye el mito de la propiedad de Montsegur dice que Montsegur fue un castillo Montsegur fue el castillo que les mencioné en la portada del inicio de mi presentación y le atribuye este castillo le dice que este castillo era de ella y que ella habitaba ahí y que peleó contra los herejes en esta cruzada albiguense por eso es que yo me preguntaba ¿pudo haber participado Slughman en la cruzada albiguense? y bueno aquí esta es una parte de la canción de la cruzada en donde pues se dice justamente lo que mencioné vamos aquí a esta parte a la tercera línea dice y que lo cierto es que el castillo de Montsegur fue por eso tomado talado y arrasado que sus habitantes fueron consumidos y quemados mejor aún la hermana del conde de Foix o sea esta esclamón hizo morir a su marido a causa de los herejes por eso había permanecido cuatro años en Pamier sin atreverse a dejarla el conde de Foix respondió al obispo de Montsegur que nunca había sido amo ni señor porque su padre al morir se lo entregó a su hermana que era dama y señor entonces pues prácticamente esta fuente dice que el castillo de Montsegur era de esclamón que ella defendió a los herejes ahí que incluso asesinó a su marido para defender a los herejes y pues prácticamente Napoleón Peirat retoma esa esa historia y hace de ella un mito un mito nacional en donde la posición como una heroína nacional pero realmente son cosas que no corresponden a la época porque ella no podía tener como propiedad al ser mujer también no podía tener como propiedad un castillo y sí bueno aquí les dejo una imagen de lo que es esta canción de la cruzada sí había una rama que fue Foneira de Perey que fue también dama de Monsegur creo que es propiedad del hijo de ella y pues bueno Monsegur para empezar ni siquiera fue una fortaleza durante la cruzada alvigénse fue un lugar habitable un lugar un castrum en donde vivían plebeyos nobles laicos y se estableció de forma estable durante los años de guerra en esos tiempos vivieron las damas de alta sociedad y pues también daban asilo a los enfermos a los viejos y a los impedidos y pues en caso de que hubiera guerra porque pues esta guerra duró 20 años pues también podían ayudar a los a los heridos o curarlos pero no se ponían a defenderlos como quizá Napoleón Peirat lo hizo ver entonces ¿qué fue lo que ocasionó que se tomara una visión tan nacionalista de ella una visión tan mitificada que la han representado de esta forma que la han puesto o se han creado mitos en torno a su figura incluso a partir del siglo XIX de Napoleón Peirat han salido a la luz diversas historias de esclavmondas en donde las representan como palomas blancas porque de hecho se dice que cuando ella murió en las murallas de Montsegur pues prácticamente salió una paloma blanca como símbolo de pureza y así ¿no? entonces la representan de esta forma pero si se dan cuenta es una forma muy caricaturezca ¿no? como una caricatura una forma muy de cuento de hadas o muy de mito entonces no corresponde a las circunstancias de la época no corresponde a pues a estas pues a toda su situación histórica por así decirlo y esto también se ha hecho mucho con afán de comercializar su figura entonces pues prácticamente lo que quería hacer en esta investigación era ver cuáles fueron los verdaderos motivos históricos que impulsaron a ella pertenecer a esta herejía no tanto como esta figura mítica que se ha hecho de ella entonces bueno también otra cosa es que la han representado como guardianas de griales de Quincaya y también se le atribuye pues esta grandeza de Monsegur y de hecho este Napoleón Peirat también imaginó que estaba ella en un sarcófago en el corazón de una cripta subterránea y que ella estaba al final de tres mil escalones y bueno ya para ir terminando este esta fuente esta última fuente que se ve aquí es una crónica una crónica aquí el título que está en negro les voy a decir la traducción que es el último de los Trencabel que era también una cierta estirpe de nobles y memorias de un trovador del siglo XIII estas memorias son importantes porque pues los trovadores para que sepan que es un trovador no sé si han visto la película de Robin Hood la caricatura los trovadores son como el gallito que sale al inicio que canta son los trovadores son personas que cantan que cuentan una historia de hecho el gallito sale contando la historia de Robin Hood y son personas que transmiten la historia a través de la vía oral a través del canto entonces pues este trovador hizo estas memorias como un cierto ficción género de ficción literaria y pues prácticamente esta fuente nos habla de que Sklajmon está huyendo en busca al parecer creo que de su hermano era y se encuentra dos personajes que son Rainbow y Alfar y se encuentran el último descendiente de los Trenkabel y mientras están huyendo estas personas ven que Sklajmon ve que unos herejes están huyendo de los cruzados y pues prácticamente los intenta ayudar porque pues los cruzados los querían matar y intenta ayudar a estas personas herejes y les da armas les da también seguridad les da también asilo y también en ciertos pasajes se ve que les da órdenes aquí me llevó a hacer esta hipótesis de que quizá la manera en como este esclar Juan de Fa pudo participar en la cruzada fue justamente esa considerando que era una mujer perfecta que era una mujer con este grado de perfecta que era una mujer noble que era una mujer hermana de un conde quizá podía sí prestar armas pero siempre y cuando sea en nombre de su hermano de hecho ahí en esta misma crónica dice en nombre de mi hermano les concedo armas en nombre de mi hermano les doy esta orden pero siempre y cuando apegada a que sea en nombre de su hermano porque también hay que considerar que ella es mujer que por más que fuera noble en cierta forma está en un cierto rango por debajo del hermano entonces sí pudo haber contribuido en la cruzada alvidencia de esta forma dando armas dando quizá órdenes asilo y considerando que estaba en estas casas de perfectas también dar cura y asilo a los enfermos y a lo mejor quizá alimento y refugio y bueno para terminar ya está aquí las conclusiones por así decirlo en donde yo concluyo que quizá los motivos para que llevaron a ella a pertenecer a esta disidencia tiene que ver con la situación de la iglesia en aquellos siglos como la iglesia empieza a adquirir tal poder que subordina a los laicos como ella también estas situaciones pues sí de subordinación estas estructuras sociales en las que se encuentra un burgo y también su estado de viudez porque pues cuando ella se queda viuda pues elige entrar y adquirir este grado de perfecta y a lo mejor encuentra en la herejía un espacio para predicar un espacio para pues estar en contacto con otras mujeres como ella y estar en contacto también con Dios el papel que tuvo en el dualismo herético es que fue una perfecta no fue una archidiácono ni fue nada como muy enaltecido sino que fue una perfecta muchos la consideran como una matriarca cátara y pues desempeñaba la labor de perfecta precisamente trabajos manuales curar enfermos ayudar a los desafortunados predicar y sanar heridos y bueno finalmente ¿cuál fue su participación y contribución en la cruzada alviguense? pues pudo dar seguridad a los combatientes pudo ayudar en armas y provisiones dar asilo en alguna de las casas ayuda y curación a los heridos en la guerra esta posibilidad de dar órdenes pero hay que siempre las y los historiadores tenemos que dar una visión lo más verdaderamente posible a lo que fue la situación histórica entonces si hay que dejar un poco atrás este este mito este mito con un fin nacional que la pone a ella como heroína o en un rango que no correspondía a la época que no correspondía pues a su situación histórica ¿no? entonces sí pues prácticamente eso es a lo que llegué en esta investigación y pues bueno finalmente pues les agradezco mucho que me hayan escuchado aquí les dejé una imagen que es muy bonita que es una la voy a agrandar para que la vean mejor es un folio de la historia de los avillensis de Pierre de Vaudesernay que es un cronista muy importante para la historia de esta disidencia porque narra desde siglos atrás cómo se va creando y pues sí es una fuente muy cercana también a la época entonces pues les agradezco mucho el que me hayan escuchado realmente es un tema que me ha apasionado muchísimo y pues con el cual he trabajado mucho a lo largo de mi carrera y entonces de esta lubera